¿Qué es la mesa redonda? Le toca presentar la mesa redonda porque muchos de vosotros creo que sois participantes en el máster y estáis trabajando duro y los que no sois participantes en el máster también tenéis ya una larga trayectoria alrededor de la economía social. En otras circunstancias hacer las tres ponencias que vamos a tener en esta mesa redonda a las cuatro de la tarde el primer día de verano con este sol y esta modorra sería un reto. En estas circunstancias os aseguro que no es ningún reto porque los ponentes son suficientemente amenos y los contenidos de los que nos van a hablar son suficientemente amenos para que ni siquiera sea un reto. En este primer día del verano madrileño, ayer por la noche fue la primavera, ya se ha acabado y ahora ya estamos en nuestro verano. Cuando Jesús me dijo, oye pues tienes que introducir y presentar esta mesa redonda, primero le dije que no, por supuesto, pero bueno, he dedicado un par de pensamientos, además de no poner silencio en el móvil, al asunto. La verdad, los límites de la economía social son un poco difusos, pero si los comparáis con la naturaleza eso está bien. Los biólogos, yo soy ingeniero, los biólogos se empeñan en clasificar las especies, clasificar las formas de vida y luego descubren que la cosa no está tan clara, no saben si los virus son vida o no es vida, primero hacen unas categorías y luego las cosas se entremezclan porque su riqueza supera a las categorías. Yo creo que con la economía social, en general, con la actividad económica, con la emprendeduría por parte del ser humano, pasa algo parecido. Hacemos clasificaciones y luego descubrimos que los límites de eso que hemos clasificado para molestia de los abogados, pues no son en absoluto evidentes. ¿Dónde acaba el autoempleo? ¿Dónde acaba el autoempleo colectivo? ¿Dónde empieza la economía social? ¿Dónde acaba el territorio de las fundaciones? ¿Dónde empiezan las empresas sociales? Si nos atenemos al BOE del año pasado, bueno, de 2011, la verdad es que en la definición que da la economía social, prácticamente la empresa que no encaje, por lo menos parcialmente, pues sería un bicho bastante antisocial. Es decir, que si estiramos un poco la definición, cualquiera podría encajar. Y si la hacemos demasiado estricta, probablemente nadie sería capaz de encajar. Yo, la verdad es que los conceptos básicos que suelo utilizar son muy sencillitos y luego en el territorio de los grises lo que tú haces es lo que demuestra quién eres. No lo que has dicho, no en qué categoría encajas, no cuáles son los titulares, sino tus acciones, tu responsabilidad, el cómo actúas es el que te hace encajar de una u otra forma en las distintas categorías. Vamos a empezar la mesa redonda de hoy con la opinión de la administración. Nos han dado un protocolo, etcétera. Yo me voy a saltar el protocolo porque como saben muchos más que yo, yo prefiero sentarme allí y escucharos y aprender de vosotros. Luego vendré a presentar al segundo ponente y así también con el movimiento animamos esto un poquito. El primer ponente es don Ignacio Tremiño. La verdad es que presentar a Ignacio Tremiño es un absoluto compromiso porque yo creo que ha hecho de todo, no siempre en economía social, sino que se ha movido en muchos ámbitos de la economía. A día de hoy, sobre las palabras, es director general dentro del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Y en muchas de las etapas de su vida, bien de su vida profesional, bien en Fundación 11, bien en distintas posiciones dentro de 11, bien en la administración pública, bien en la política, porque hoy sí tenemos un político en el sentido pleno de la palabra, siempre ha estado interactuando de una u otra forma con las empresas sociales. Su currículum extenso, que no voy a leer, aparte de la titulación como licenciado en Derecho, Máster, MBA del Instituto de Empresa, curso del Estado Mayor de Defensa, esto corresponde a una etapa en la que estaba un poco más lejos de la economía social, pero en todos los sitios se aprende y el programa de liderazgo para la gestión pública, él en su currículum, además de multitud de cursos, formaciones, responsabilidades, da cimientos suficientes, garantías suficientes, para que si alguien nos puede hablar con propiedad y autoridad de lo que es la economía social y puede iniciar el debate es Nacho. O sea, que yo me siento para escucharle con atención y aprender de él. Muchas gracias, Santiago, gracias por tus palabras y por tu generosidad. Y sobre todo, quería dar las gracias a la organización del evento, primero por permitirme participar en este curso sobre la economía social organizado por la Fundación ONCE y por la Escuela de Organización Industrial. Además, poder hablar en una tarde como hoy, como bien ha dicho Santiago, una tarde magnífica en la que no tenemos calor, ni estamos pasando calor, y sobre todo a una hora magnífica, que es justo a las cuatro de la tarde, de nada más terminar de comer, con lo cual, a buen seguro, que es una buena hora para empezar a hablar. Y luego también dar las gracias porque me permiten compartir mesa con dos personas que sí que saben realmente de economía social y de empresas sociales, como es José Luis Martín Endonoso, que ha sido compañero y mi jefe hasta hace bien poco, y una persona que desde luego lo que he aprendido yo en economía social, lo he aprendido de él, y además así se lo he dicho a él personalmente y muchas veces en otros foros lo he reconocido. Con lo cual, está bien de lo que voy a hablar yo, porque no voy a hablar de economía social puramente, sino que va a hablar él sobre el presente y el futuro de la economía social. Y luego, por otro lado, Arantxa, que también representa un grupo empresarial que conocí hace muchos años ya, y que conocí, que desde el minuto uno que conocí el grupo y que visité en diferentes ocasiones, me deslumbró como proyecto empresarial, como proyecto humano y como proyecto de experiencia realmente social, exportable al resto de empresas en España y en el mundo, porque es un grupo que ya nos lo va a comentar ella seguramente, Arantxa, es un proyecto internacional el que tiene el grupo Mondragón. Así que nada, a mí me pidió Jesús que comentara un poco más lo que hacemos desde la AGE, desde la Administración General del Estado, en materia de discapacidad. Como es de las tres cosas la menos interesante, está bien que sea yo el primero en comentarlo, para que luego cojáis fuerzas y, o sea, podáis escuchar con mejor atención a los otros dos ponentes. Yo no sé si hay alguien que me va a pasar las diapositivas, porque me habían dicho, si no pues me dejáis el, lo que no sé a dónde tengo que enfocar. ¿Perdona? Además es que está mucho más interesante que salga la pantalla de las diapositivas, si no yo con gafas, que mi hija se pone del hígado cada vez que me ve con gafas, me dice que no se me ocurra salir a ningún sitio con gafas. ¿Y podría tener un problema serio? Muy bien, bueno, ese cuarto ahora, ¿eh? No, voy pasando así, aunque se me olvidará, y así que, muy bien, bueno. Vale, mejor. Como me vas a ir viendo pasar las hojas, ahí. Muy bien. Bueno, pues nada, como os he dicho, os voy a comentar un poco lo que hacemos desde la Administración General del Estado en materia de discapacidad y cuál es la responsabilidad que tenemos, bueno, pues desde las políticas de discapacidad para que de forma transversal, no solo en el propio Ministerio de Sanidad, Salud y Sociedad de Igualdad, sino lo que es de forma transversal a todos los, al resto de ministerios y a otras administraciones, pues se puedan, podamos trabajar en materia de discapacidad. Así que, la primera diapositiva, yo no sé si se ve bien, y si la veis ahí en la pantalla, no, efectivamente, pero se ve. Ahí, en primer lugar, os voy a hablar del Real Patronato sobre Discapacidad, que es un organismo autónomo. Como sabéis, en la reestructuración del Ministerio, se decidió que el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección al Discapacidad no se unificaran, porque han mantenido su independencia cada órgano, pero, sin embargo, dependen de la misma persona, que es el Secretario de Estado de Servicios Sociales de Igualdad, que, a su vez, es el Secretario General del Real Patronato, y luego el Director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, que, a su vez, es el Director del Real Patronato, y que es el que os está hablando. Entonces, os contaré un poco lo que hace el Real Patronato. Como bien dice ahí en la diapositiva, es un organismo autónomo de la Administración General del Estado, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales de Igualdad. El que sea autónomo no es baladí, puesto que facilita, a la hora de poder colaborar con otras entidades públicas o privadas, y a la hora de poder establecer acuerdos de cooperación o de trabajo mutuo en materia de discapacidad, siempre, evidentemente, en los fines que reconoce los Estatutos del Real Patronato, pues, sirve, al ser autónomo, le da mucho mayor agilidad, y, bueno, pues, tenemos siempre menos problemas de tipo burocrático, administrativos, que siempre se tienen en la Administración, como sabéis, para poder trabajar en cualquier orden de la vida, no solo en materia de discapacidad. Los fines del Real Patronato son la promoción y la mejora de la prevención de las deficiencias, la atención a las personas con discapacidad y el desarrollo personal de las personas con discapacidad, a título individual y también promocionando e impulsando las políticas de las entidades de personas con discapacidad, o sea, que también a título colectivo. Vienen desarrolladas promover la aplicación de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos al perfeccionamiento de las acciones públicas y privadas sobre discapacidad, en la prevención de deficiencias, las disciplinas y especialidades relacionadas con el diagnóstico, la rehabilitación y la inserción social, la equiparación de oportunidades, la asistencia y la tutela. En la siguiente diapositiva tenemos ahí, bueno, pues cómo se desarrollan las funciones. Voy a saltar las diapositivas como quedé ayer con Santiago, porque si no, no me va a dar tiempo a hablar, porque son 45. Entre las funciones, lo que me gustaría, sobre todo, destacar, aparte de la promoción y la investigación en materia de discapacidad, sobre todo que es un órgano colegiado en el que están representadas las organizaciones de personas con discapacidad, expertos en materia de discapacidad, que no necesariamente tienen que pertenecer a alguna organización de discapacidad, la propia Administración General del Estado a través de varios ministerios, el Ministerio de Sanidad y Sociales, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Empleo, el Ministerio también de Educación y sobre todo las comunidades autónomas. Con lo cual, a través de sus presidentes, los presidentes de las comunidades autónomas y, en su defecto, los consejeros responsables del ramo. Con lo cual, es un órgano en el que se sientan las organizaciones de personas con discapacidad, la Administración General del Estado y las comunidades. Con lo necesario que es eso, ¿no? Porque para poder hacer una política coordinada en el que se aprovechen los recursos y en el que todos naveguemos en la misma dirección, pues es necesario sentarse alrededor de una mesa y ponerse de acuerdo en muchas cosas. Y eso es lo que hace el Real Patronato. Los órganos directivos es el Consejo, es el principal órgano, la Secretaría General y la Dirección General. El Consejo está presidido, como sabéis, por la Reina, la Presidencia de Honor, después lo preside la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y luego, como digo, en ese Consejo están el resto de ministerios en el que se trabaja, aunque sea de forma transversal, en materia de discapacidad y, por supuesto, las comunidades autónomas y las organizaciones. Bueno, ya os he comentado cuáles son los vocales. En vez de Santiago voy pasando. ¿Qué acciones transversales hace el Real Patronato sobre discapacidad? Ahí está, la anterior. Las actividades. Se dividen en cuatro grandes áreas. Los centros asesores, que dependen del Real Patronato, que son el CENTAC, que ahora luego hablaré de él, el CESIA o CESIA, el CENESLE, el Centro de Medicina y Lingüística de la Lengua de Signos y el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad. Después hay otra gran área, que son los convenios. Como os decía antes, gracias a que es un órgano independiente, tenemos mucha agilidad a la hora de realizar convenios con entidades públicas o privadas, como por ejemplo con la Fundación 11. Gracias al apoyo también del propio director general de la Fundación 11 y del director de accesibilidad, estamos firmando muchos convenios de colaboración conjunta. Los estudios y publicaciones y por último los premios Reina Sofía. El CENTAC, el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías y la Accesibilidad, es uno de los órganos para mí más importantes del Patronato, porque es el que vela por el que toda la tecnología y las comunicaciones se construyan accesibles para todas las discapacidades. Además, hay otras entidades privadas que conocéis que trabajan en esa línea, pero que sea una entidad en la que, además de la propia administración, están representadas empresas como es la propia Vodafone, a través de la Fundación Vodafone y de hecho el propio Santiago, que es patrono de la Fundación CENTAC. Y de otras entidades privadas, como es Telefónica, como es Acciona, el propio Corte Inglés y luego pues organismos independientes, o sea, organizaciones de personas con discapacidad, el CERMI, la propia Fundación ONCE, en el que también se trabaja de forma conjunta y unificada para que todas las nuevas tecnologías se construyan con el sentido de accesibilidad universal, es decir, sin barreras, no solo barreras de la comunicación, sino barreras para que sean accesibles a todas las personas y a todas las discapacidades. Y este CENTAC, que nació hace ya varios años, pues en el último año está tomando un protagonismo importante, gracias al esfuerzo de sus patronos y sobre todo del equipo que gestiona esta fundación, este centro, en el que está, desde luego, haciendo mella y está trabajando para que se construya sin barreras todo lo que es las nuevas tecnologías. Por poneros un ejemplo de las cosas que hace el CENTAC, los desayunos sectoriales con el mundo empresarial en el que se le conciencia, normalmente al mundo empresarial, para que todo el software y el hardware sea bajo el prisma del diseño para todos, los talleres con expertos, expertos en materia de accesibilidad o en materia de TICs, las aulas permanentes, las publicaciones que hace el propio CENTAC y el Congreso Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad que hace uno al año, que este año pasado se celebró en el Palacio de Cibeles de Madrid, que hubo más de 500 personas acreditadas como congresistas, hubo más de 120 expertos que intervinieron en más de 30 mesas y que tuvo una repercusión nacional e internacional bueno, pues yo creo que todavía inclusive superior a lo que pensábamos. Después de todos los órganos que dependen del Real Pantodato es el Centro Español de Subtitulado y Descripción que se dedica, bueno, primero nace en el marco de la ley 27-2007 de Lengua de Signos y Medios de Apoyo a la Comunicación Oral y también en el marco de la ley 55-2007 del Cine y bueno, se configura a través de un Real Decreto, el Real Decreto os lo comento para que si queréis hacer o luego meteros en... y buscar la normativa, en cualquier caso, la presentación también quedará a disposición de los que la necesitéis. El Real Decreto 1-2013 de 11 de enero por lo que se modifica el Estatuto del Real Pantodato sobre Discapacidad. El CESIA lo que se encarga es de también impulsar y promover que todas las acciones en materia de cultura tanto en el cine como en la televisión como en el teatro como en los museos se haga accesible, es decir, accesible del punto de vista del subtitulado para las personas ciegas y de la audiodescripción, perdón, las personas sordas y de la audiodescripción para las personas ciegas. Ha participado y ha impulsado la accesibilidad en el cine, en el Festival de San Sebastián, en la Semincia de Valladolid, en la Academia del Cine, los Goya, los Premios Goya, el Festival de Cine y Televisión de León, el Festival... bueno, casi todos los festivales en el que de cine de ámbito nacional participa el CESIA para hacerlo accesible y que lo que sirve de alguna manera es para promocionar la accesibilidad, demostrando que no es más caro de origen el hacer accesible para las personas sordas y para las personas ciegas el cine en este caso y para que luego salas de cine, como también está impulsando el propio CESIA, empiecen a emitir sus películas subtituladas y adescritas. En el teatro también participa en colaboración con el Centro Dramático Nacional, en los festivales que hay, tanto nacionales como internacionales, de teatro clásico en Almagro, en Mérida y en otros tantos, para que también las obras de teatro sean accesibles tanto para las personas ciegas como para las personas sordas. En los museos también, los museos más importantes de Madrid y de otras ciudades, no solo Madrid, no solo Madrid se va a llevar siempre lo que es la accesibilidad. Ha participado en televisión en los debates presidenciales de candidatos a presidente del gobierno y por supuesto también con un acuerdo reciente que ha hecho con el Ministerio de Industria, el CESIA es quien vela y quien audita que las televisiones públicas y privadas cumplan con las horas semanales que tienen que emitir programación accesible para las personas sordas con el subtitulado y también para las personas ciegas con la descripción. Ha desarrollado un sistema, la propia entidad, para auditar el número de horas que es el desarrollo propio de los investigadores. En el CESIA participa el Real Patronato y también la Universidad Carlos III y de alguna manera cuando el propio Ministerio de Industria que se lo tenía encargado a una empresa privada el control del cumplimiento de la normativa en materia de audiodescripción y subtitulado, cuando vio el resultado de la herramienta que había desarrollado el propio equipo de este centro y vio la efectividad que tenía y que al 100% era aseguro, pues decidió continuar o dar el contrato de control del cumplimiento de la ley a este centro que es un centro no olvidemos público frente a la empresa privada que estaba auditando hasta ahora el cumplimiento de la ley. Después, otro organismo que depende del Real Patronato es el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, el CED, ahí tenéis la web donde aparece, cuenta con una biblioteca con más de 50.000 títulos en materia de discapacidad en todos los órdenes, investigación, en cultura también, en organizaciones de personas con discapacidad, de las 50.000 títulos que tiene, ya hay más del 50% que está digitalizado, es decir, que está en soporte electrónico y que es accesible también a todas las personas con discapacidad y bueno, pues es un fondo documental, yo creo que es más importante que hay en España, de las principales publicaciones tanto nacionales como extranjeras que tratan sobre todos los temas relacionados con la discapacidad y las políticas en materia de discapacidad. Como digo, tiene una biblioteca abierta al público, la base de datos bibliográfica y base de datos legislativa sobre todas las políticas sociales, acceso a otras bases de datos nacionales internacionales en materia de discapacidad y cualquier tipo de información, además, bueno, una biblioteca para, de todos los películas y programación y documentales relacionados con la discapacidad de alguna manera y en cualquier caso, pues es una, yo creo que una herramienta muy útil para todo el mundo que trabaja con la discapacidad, bien sean profesionales, bien sean usuarios y bien sean familiares que se encuentran, esta mañana ha estado visitando el colegio Tres Olivos que es un centro, un colegio normalizado de inclusión de materia de formación de personas con discapacidad en un colegio normalizado en el que me he encontrado con un grupo de madres de niños sordos que bueno, hasta que encontraron el colegio y encontraron un poco una luz dentro de la oscuridad cuando les dijeron que su hijo tenía sordera, bueno, todas me comentaban que su mayor problema hace unos años era el no tener ningún referente y el cuando encontrarse con una discapacidad de hombre pues no tener ni una amistad ni un conocido ni ninguna entidad donde poder orientarse, donde poder, bueno, pues recibir información, también recibir apoyo y sobre todo el afrontar la situación de la discapacidad de sus hijos pues con la mayor normalidad posible y además con visos de futuro y con una de futuro y de esperanza y entonces pues les comenté que este centro el centro de documentación está trabajando en esa línea y está trabajando afortunadamente con mucho éxito cara a no solo profesionales como digo sino también a familiares que necesitan orientarse en materia de discapacidad. Después, otra de las áreas del Real Patronato son los convenios por hacer una a vista rápida de convenios que tenemos con organizaciones como es el Comité Paralímpico Español con organizaciones de personas con discapacidad física con casi todas las organizaciones las confederaciones de carácter nacional de discapacidad no con casi todas no con todas tenemos convenios de colaboración conjunta en materia de accesibilidad universal en materia de formación e investigación en materia de accesibilización de ocio y deporte adaptado o sea, no solo trabajamos con los deportistas paralímpicos sino también con las personas con discapacidad para que hagan deporte base deporte para aquellas que no pretenden ser ningún deportista paralímpico sino que simplemente por hacer un poco de deporte que ahí estamos la mayoría en los que me incluyo yo. Después, elaboramos todos los años estudios en materia de discapacidad sobre todo a petición de las organizaciones de personas con discapacidad que nos piden necesitamos hacer un estudio pues de la influencia que hay de las personas con discapacidad o de las personas sordas en el mundo universitario y la verdad es que tiene un coste no sabemos cómo afrontar este y bueno pues ahí trabajamos y realizamos estos estudios siempre como digo en la mayoría de los casos a petición de las organizaciones lo digo para que también seáis conscientes y podáis trasladar a vuestras organizaciones las personas que tengáis discapacidad o que trabajéis con organizaciones para que en esa línea podamos trabajar y también pedimos ayuda de los comentarios que comentaba antes de los convenios que tengo con Fundación 11 pues muchos son para hacer estudios conjuntamente en materia de discapacidad hacemos todo tipo de además estos estudios después al año siguiente si son estudios de un año si son de más bien anuales que también les hay una vez que están terminados lo que hacemos es publicarlos publicarlos en soporte de papel en soporte digital de manera que sean accesibles para todas las personas y también puedan llegar no sólo a la entidad que nos lo ha pedido y que está interesada en la publicación sino también para el resto de personas o profesionales y pasan a formar parte de esta biblioteca que os decía del centro de documentación por último los premios Reina Sofía que digamos que es la parte más importante a mi juicio de la GAPA por la resonancia que tiene y por ende un poco la forma de llegar al resto de la sociedad no sólo a los colectivos de personas con discapacidad que son los premios Reina Sofía que preside la Reina y que entrega todos los años recientemente hemos entregado los premios del año 2012 hace pocas semanas en el que se dieron los premios bueno los premios son en materia de prevención de discapacidad rehabilitación e integración que además lo patrocina la Fundación 11 accesibilidad universal a municipios que esto sirve para que todos aquellos municipios nacionales divididos en diferentes categorías por el número de habitantes y también del entorno iberoamericano se presenten a estos premios y de alguna manera se impulse la accesibilidad urbanística en sus ciudades este año han sido galardonados Cáceres Burgos y Valladolid y por último los premios Reina Sofía de inserción laboral de personas con discapacidad que también está patrocinado por la Fundación 11 y que este año ha sido premiado en la Repsol por su política de integración laboral de personas con discapacidad en la compañía vamos a crear un nuevo premio en esta época en el que todos son ajustes pues nosotros vamos a crear un nuevo premio precisamente para premiar aquellas políticas en materia de accesibilidad a las TIC lo que hablaba antes con lo cual es un premio que también va a colaborar en él económicamente no solo el propio Real Patrato sino la Fundación CENTAC que antes os comentaba y que va a servir también para premiar aquellas acciones de entidades empresas privadas o organismos que trabajen en materia de la accesibilidad a las TIC me queda todavía tiempo porque he empezado ahí cuarto y son menos bueno no hablando muy rápido la otra parte del ministerio y por el que cobro una nómina estaría mal que no lo comentara porque si no pues no justificaría lo mismo tengo problemas al mes que viene para cobrar es la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad en el que ahí el objetivo principal es lograr la plena igualdad de oportunidades y el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto al resto de los ciudadanos ¿qué hace la Dirección General? la Dirección General lo que hace es precisamente intentar y no siempre lo consigo yo y el equipo magnífico que tengo al frente de la Dirección que son verdaderos profesionales y que además se creen en cuerpo y alma esto de la discapacidad porque para trabajar en servicios sociales y en concreto la discapacidad hay que creer en ella pues lo que hacemos es de forma transversal al resto de ministerios y al resto de administraciones de carácter territorial el impulsar todas las políticas en materia de discapacidad del punto de vista legislativo del punto de vista de desarrollo luego de la legislación que el Estado genera en materia de discapacidad y sobre todo a la hora de ejecutar toda la normativa que se crea que es ingente en materia de discapacidad sobre todo para que luego las comunidades autónomas que son las que tienen competencia real en llegar a los usuarios a las personas con discapacidad finalmente de forma individual para que luego todas las políticas y toda esa normativa que se crea en el Estado pues sirva para algo no se quede en simple en simple normativa que es verdad que somos un país que tiene exceso de normativa y que luego lo que es la aplicación de la normativa nos cuesta mucho el 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 ejecutarla ¿no? por lo tanto ¿a qué me dedico? pues a visitar a todos los directores generales del resto de ministerios os voy a dar un dato curioso que seguro que no lo sabéis porque yo me enteré hace poco y es que directores generales de la AGE de la administración general del estado hay 162 somos 162 directores generales en nuestro ministerio por ejemplo en la secretaría de estado de servicios sociales y igualdad somos 7 directores generales en la parte de sanidad del otro ministerio hay 3 directores generales pero luego pues ahí ya son 10 ¿no? bueno pues que sepáis que en toda la administración general directores generales 162 la verdad que somos muchos trabajando para que el país bueno pues salga adelante por lo menos en la parte que corresponde desde el punto de vista competencial a la administración general del estado ¿no? os diré que el director es de los que más trabaja yo pensaba que esto no era así antes de entrar a trabajar pero ya me había dicho un amigo un buen amigo que había sido director general en la administración del estado dice Nacho no te puedes imaginar lo que trabaja un director general porque está entre los órganos políticos puramente que son la ministra y la secretaria de estado y luego el resto de personal por debajo con lo cual al final tiene presión por arriba por abajo y también por los laterales ¿no? porque ven y es verdad lo he podido comprobar llevo un año y cuatro meses trabajando y la verdad es que que trabajaba trabajo tanto como trabajaba en el grupo empresarial de la fundación y luego la presión lateral es cierta porque yo llevo ya visitados más de 50 50 50 directores generales del estado ¿no? y claro llego yo con mi carpeta de la discapacidad y voy entre comillas a vender la discapacidad de forma positiva y claro pues muchos directores son muy receptivos a todo lo que les planteo en materia de discapacidad de su competencia pues por ejemplo en materia de empleo pues al director general de empleo pues todo lo que entiendo que en materia de discapacidad hay que hacer pues de los centros pedales de empleo del empleo ordinario y tal en materia de cultura pues al director general de cultura precisamente lo que se comentaba antes de la CSIA y entonces voy a ir ¿y qué os voy a decir? la verdad pues que hay muchos directores que reciben muy sanamente mis consejos y mi humilde opinión que además yo siempre intento ir con todo la humildad del mundo y diciendo que yo no sé de nada pero de lo poco que sé que muy poquito es de discapacidad y creo que deberíamos de caminar por esta dirección y muchos me atienden y me dicen pues cogen el testigo y conjuntamente empezamos a trabajar para eliminar barreras y para que la discapacidad no sea de herramienta exclusiva de la Dirección General de Política de la Discapacidad sino que sea de alguna manera estrategia global del propio gobierno y de la propia administración pero tengo otros directores que con en el en su conjunto de problemas pues la discapacidad es un problema más y entonces pues yo llego con mi carpeta de discapacidad pues la ponen ahí en su mesa y bueno pues la ponen el interés que le quieran poner dándole prioridad a otras cosas que seguramente para ellos sea más importante y además con derecho de que lo sea porque al fin y al cabo yo soy uno más de los problemas que puede tener encima de la mesa pero inclusive tengo otros que además lo que les cuento es que no les interesa y me lo dicen abiertamente pues mira ahora no estoy para esto y bueno pues es muy difícil pensar que la discapacidad como os he dicho antes para creer en ella o sea para trabajar en ella hay que creer en ella y es muy difícil más difícil de lo que uno piensa al final el conseguir aliados y el conseguir cómplices para que trabajemos conjuntamente por eso yo soy de las personas que piensa que las personas con discapacidad tenemos que salir adelante con nuestro esfuerzo con nuestro apoyo y sobre todo con el apoyo de aquellos que creen en nosotros que no tienen que ser necesariamente personas con discapacidad pero son aquellas personas que trabajan y que llevan trabajando por la discapacidad muchos años porque la verdad es que nadie va a sacar las castañas del fuego de nuestras necesidades y al final somos nosotros y la gente que trabaja con la discapacidad los que tenemos que sacar adelante nuestro proyecto de vida y sí que es verdad que la administración debe responder a esas inquietudes que las organizaciones de personas con discapacidad pongamos encima de la mesa es decir al final ¿qué tiene que hacer esta dirección? pues tiene que trabajar para responder un poco a aquellas necesidades que la sociedad civil en este caso con discapacidad o de familiares de discapacidad me ponen encima de la mesa tenía mucho más que exponeros en materia legislativa los proyectos en los que estamos trabajando en la ley general de discapacidad que verá la luz de este año que es un texto refundido de todas las leyes generales en materia de discapacidad que hasta la fecha se han publicado en España hablaros del consejo nacional de la discapacidad de la que tú José Luis eres parte como representante de la fundación 11 y que es muy importante porque es precisamente ese órgano en el que la discapacidad un órgano formal en el que la discapacidad pone manifiesto cuáles son esas inquietudes que os comentaba antes y cuál es esa estrategia que la administración como administración central debe de tomar en materia de discapacidad y sobre todo también debe de implementar o de conseguir implementar al resto de administraciones territoriales en materia de discapacidad pero eso ya os lo dejo para el año que viene para la siguiente jornada del curso de economía social porque si sigo hablando veo que algunos se me duermen así que nada muchísimas gracias me tenéis a vuestra disposición y he cumplido rigurosamente el horario rigurosamente cosa que te agradezco muchísimo me ha costado un poco más de entenderlo de buscar cómplices justo a continuación de contarnos lo entretenido que estás y lo entretenido que nos tienes que nos tienes a los demás la verdad es que yo la última vez que vi a Nacho fue ayer y si a las 9 de la mañana estaba en el aeropuerto de Coruña será que se había levantado un rato antes y cuando te llama el viernes por la noche a las 9 será que sale de una reunión con lo cual la búsqueda de cómplices yo creo que empieza por de verdad te interesa esto porque si no no interesan los cómplices muchísimas gracias por tu presentación ahora vamos a girar hacia las empresas nuestro siguiente ponente es José Luis Martínez Donoso viene en representación de ONCE y su fundación él en particular es consejero delegado de fundos a grupo a ver es muy difícil explicar por qué ONCE está aquí yo solo voy a destacar dos motivos un motivo cuando uno lee el BOE en el que explica que es la economía social al único que deja dentro con nombre y apellidos es a la ONCE con lo cual me imagino que incluso si uno no sabe nada o es completamente nuevo se da cuenta de que ONCE está en los titulares y debe y debe ponerlo y volviendo a lo que comentaba antes de los ecosistemas ONCE celebra este año que ha estado en este ecosistema de la economía sostenible 75 años entonces aunque solo sea para durar 75 años una organización tiene que adaptarse y reinventarse un número suficiente de veces 11 genera empleo de forma sostenible su fundación fundación 11 y el grupo fundosa un poquito más jóvenes 25 años llevan también cumple también celebra su cumpleaños este año y cuando uno viene a aprender si alguien si una organización ha sido capaz de ser eficiente y generar empleo de forma sostenible por decenas y algún centenar de miles lo mejor que puede hacer es fijarse como lo han hecho para intentar aprender de José Luis voy a leer un trozo del currículum cosa que no suelo hacer pero en el último párrafo dice conocimientos y experiencias vinculado ligado a lo anterior que le permiten cumplir con su deseo manifiesto de mejorar la calidad y la inserción laboral de las personas con discapacidad y seguir impulsando la labor de los centros especiales de empleo en su currículum además de esta declaración pues nos cuenta su posición actual como consejero delegado y los distintos puestos que ha ido ocupando siempre vinculado a una empresa exigente siempre vinculado a una empresa que para ser sostenible a esa eficiencia une a esa exigencia une la la eficiencia con lo cual señor Martínez Donoso encantado de aprender buenas tardes a todas y a todos a ver yo algunas algunas cuestiones primero cuando Jesús me dijo que tenía que venir aquí la verdad es que mi día a día me tenía tan absurdo que no me daba cuenta que venir aquí no es hablar ante la mayoría de ustedes sino venir aquí es examinarme ante aquellos que llevan años enseñándome por lo tanto tenemos un alumnado al revés es decir yo me siento ahora mismo examinado con lo cual estoy bastante asustado pero no asustado por ahora en público que lo hago todos los días varias veces a veces mejor a veces peor no siempre se está bien pero hombre yo creo que algunas personas de aquí han sido los que realmente han hecho que yo evolucione en temas de economía social en temas de centro especial de empleo y solo un pequeño matiz yo llevo muy poquito tengo que llevo muy poquito yo llevo solo desde el año 2000 yo llevo 39 años de actividad laboral este año los hago y solo desde el año 2000 este año economía social yo vengo del mundo de la empresa siempre he estado en el mundo de la empresa vinculado fuera de ONCE y por lo tanto por eso digo que estoy aprendiendo día a día en la organización que me corresponde y no digamos nada desde que tengo que alternar en este caso la dirección general de la fundación ONCE que muy hábilmente han pensado que una forma de aprender que es la discapacidad es que lleves los dos chips el de la empresa y el de realmente la integración de personas con discapacidad dicho esto yo voy a hablar del presente y el futuro de la economía social pero voy a hacer referencia a los centros especiales de empleo y solo dedicaré dos o tres transparencias en este caso para situarme después en la generalidad de los centros especiales de empleo como ha dicho Santiago en la presentación en el 38 nace la ONCE por lo tanto estamos en su 75 aniversario para la comercialización del cupón Prociegos que nació en aquel momento en el 88 pues nace su fundación que era para la cooperación e inclusión social de las personas con discapacidad es decir la solidaridad de la ONCE con otras de los ciegos con otras discapacidades en ese mismo 88 también se constituye el grupo de empresas de la ONCE que alcanza luego el nombre de CEOS en el año 93 pero su constitución es del 88 coincidiendo con la fundación por lo tanto también están de 25 aniversario y en el año 89 un año después el grupo fundosa con la idea clara de que la fundación ONCE quería mostrar cuál era el camino para poder generar empleo para personas con discapacidad en la actualidad este grupo de centros especiales de empleo de economía social y que pensamos que es un modelo pues sólido y que lo ha lo ha ido demostrando en el tiempo y luego veremos y seguro que la otra ponente os ratificará lo que en algunos momentos de la ponencia yo voy a decir es la estabilidad de la economía social tenemos ya casi más de 16.000 trabajadores casi 17.000 de los cuales más del 70 son personas con discapacidad entre las empresas filiales y participadas unos 500 millones de euros que forman 36 sociedades filiales y 21 sociedades participadas tenemos más de 340 centros de trabajo repartidos por toda la geografía con 274 centros especiales de empleo y como nos sentimos muy orgullosos deciros que Fundosa en este caso con su matriz y sus centros especiales de empleo pues es medalla de oro al mérito al trabajo por toda una trayectoria de sus trabajadores el motor de nuestra organización y yo creo que es lo importante y lo que nos hace sostenible y por lo que trabajamos y por lo que trabajamos son las personas eso lo dicen muchas organizaciones pero realmente cuando uno hace que eso sea la ley o TIF de la organización pues es lo que realmente hace funcionar valores que como podéis ver tienen muchas organizaciones creatividad innovación talento trabajo en equipo esfuerzo compartido me paro ahí porque lo que muchas organizaciones no tienen para poder desarrollar lo otro que acabo de decir es diversidad superación e ilusión la ilusión que nos viene de nuestro fundador que es la 11 la superación que todos que tenemos una discapacidad desde que nacemos lo adquirimos tenemos por lo tanto que estar en esa superación y eso te permite en el mundo de la empresa poder actuar de forma diferente y diversidad somos un colectivo de mucha diversidad y esa diversidad hace que el talento aflore de forma diferente por lo tanto yo me centraría que los valores que nos diferencian es ilusión superación y diversidad nuestro modelo de negocio y por muchos conocidos pues está en los productos servicios tecnológicos en servicios hoteleros y hospitalarios accesibilidad universal formación y empleo sociosanitario automoción y subcontracción industrial comunicación y reciclados ese es el panel digamos de productos de nuestros centros os muestro un mapa para aquellos que sois ciegos o que el resto visual no lo permiten pues deciros que se está mostrando un mapa de España incluido también no es que no sea España pero Ceuta y Melilla también la posición de todos los centros de trabajo que tiene Fundosa y CEOSA como podéis ver cubrimos todo el territorio nacional y por lo tanto siempre hay una presencia de la ONCE aparte de la suya de actividad de juego en lo que es la actividad empresarial de la economía social nuestra organización como no podía ser de otra forma en esa economía social pues está a nivel de representación en AECENFO que es la asociación de centros especiales de empleo de la Fundación ONCE que se encuadra en FEACEN que es la federación empresarial de centros de asociaciones de centros especiales de empleo de todo el territorio y FEACEN a su vez se integra en el CELMI con lo cual podéis ver que la trayectoria es total y absoluta dentro de la discapacidad ¿qué diferencia en los centros especiales de empleo digamos un poco lo social que hasta ahora venimos hablando de los que no son o no denominamos de iniciativa social las empresas puras sin más sin más nomenclatura de CES bueno pues quieren tener un buen gobierno y su responsabilidad empresarial es voluntaria no tienen la obligación aunque exista ya legislación pero nacen del voluntarismo en hacer cosas en RSE los centros de iniciativa empresarial es decir no de iniciativa social pues cumplen la ley el 70% de trabajadores o trabajadoras con discapacidad y claramente alcanzar una rentabilidad económica que muchas veces le sirve pues para repartir dividendos otras para favorecer a otras compañeras de viaje que necesitan esos recursos para ser más competitivo pero siempre basándose en la rentabilidad económica no hay más sencillamente cumplimiento de la ley y ganar dinero los de iniciativa social cumplimos la ley no podía ser de otra forma y veréis en qué porcentajes la cubrimos y con qué colectivos luego la cubrimos cuando os de los datos de personas con discapacidad y ya introducimos un matiz nuevo introducimos un matiz nuevo que es tenemos que tener rentabilidad económica y rentabilidad social y pedimos la primera para poder ser sostenible la segunda y por lo tanto ese es el matiz que queremos ganar dinero para ser sostenibles en el tiempo en esa rentabilidad social para ello si ganamos mucho dinero tenemos dos cosas hacemos que nuestro proyecto se consolide y crezca o también hacemos la creación de nuevos proyectos con los recursos que hemos obtenido por eso aunque ya estamos hablando de lo social solo daros un apunte posiblemente en los cinco años de crisis de este país Fundosa ha reinvertido ha reinvertido en su propio grupo en crecimiento 200 millones de euros directamente en su propio grupo y de los 200 millones de euros es decir que salvo 32 millones de euros que nuestro accionista ha puesto para ampliaciones de capital el resto ha sido generado por los propios centros especiales de empleo de Grupo Fundosa pues eso en cuantía menor es lo que hacen los centros especiales de empleo de economía social y ya no nos vamos a buen gobierno sino que tenemos que trabajar sobre un código ético de conducta y código ético que como siempre empiezan en la alta dirección pero que ya va permeabilizando hacia cada uno de nuestros trabajadores y que culminará posiblemente en un año que toda la ONCE y toda su fundación más de 130.000 trabajadores estemos todos inmersos en este código ético ahora si me permitís aquí pone leyenda y datos sin fundamento algunos os digo que son malintencionados tenemos también nuestros ataques y luego os daré la contraria que se dice normalmente y eso el director general lo ha vivido en su época de ser un máximo responsable de Fundosa conmigo que los CES no son ni pueden ser competitivos eso lo hemos oído obviamente que solo absorben el empleo de los colectivos de personas con discapacidad de mayor empleabilidad es decir discapacitados de certificado dame el 33 y si el 33 se alcanza con el 29 y 4 sociales mejor todavía eso se nos achaca que no ofrecemos estabilidad en el empleo que sus productos y servicios solo pueden distribuirse a nivel local en mercados maduros y a precios muy bajos que solo compiten en costes rompiendo el mercado de libre competencia que son organizaciones débiles y poco modernas que los centros especiales de empleo y el mundo de la discapacidad son ajenos a la innovación que en general son un gasto excesivo para las administraciones públicas sin tener en cuenta el valor económico y social que los centros especiales de empleo aportan a este país ¿qué son realmente los centros especiales de empleo de iniciativa social? pues mira por donde algunos somos líderes donde operamos ni somos pequeños ni somos localistas somos líderes en ventas somos líderes en ventas en España y posiblemente en el sector de lavanderías líderes en Europa los más potentes de Europa donde 3.000 y pico personas con discapacidad marcan un poco el ritmo la tendencia la modernidad y la innovación en un sector y ahí tenemos un centro especial de empleo en este caso que así lo demuestra líderes en producción de centros especiales de empleo que en este momento tienen sobre sí la responsabilidad de que no limpia para brisas sino el motor de un coche que se va a instalar no solo en las 11 fábricas de Ford de todo el mundo sino en otros automóviles que montan Ford la persona que decide en el último momento que el montaje del motor es correcta es una persona de economía social de un centro especial de empleo y por aquello de que no se tiene solo el 29 más 4 es una persona con discapacidad intelectual con el 79% de discapacidad y tiene esa misión es decir supervisar en el último momento el motor que va a ir a la cadena de montaje o a su exportación sabiendo que tiene 100.000 euros de penalización por minuto de parada de la cadena de montaje si el motor que se ha puesto allí no es el adecuado en la secuencia que tiene marcada por lo tanto también en producción calidad tenemos empresas referente donde nos atrevemos a atender a las personas a las personas mayores pero no nos hemos quedado en las personas mayores que no tengan nada más que eso que ser mayores no, no, no nos hemos especializado en las personas gravemente afectadas en aquellas personas mayores que necesitan son asistidos que disponemos de unidad de cuidados intensivos que disponemos de equipos médicos que disponemos de grandes cuadros de fisioterapia donde algunos de nuestros centros casi el 50% de la plantilla en todas las profesiones en todas desde la propia de médico a dúes a fisioterapeutas psicólogos terapeutas ocupacionales y un largo etcétera son personas con discapacidad líderes en calidad en el producto la falleda la falleda es un centro especial de empleo pequeñito localizado en Girona perdido en el bosque y ha conseguido tener reconocimientos claros de que el producto que realiza basado en los lácteos es un producto donde no puede ni tan siquiera porque tiene otros adeptimientos las grandes multinacionales como puede ser la propia Danone y la falleda hace su producto altamente reconocido a un gran precio porque el consumidor valora la calidad de ese producto somos líderes en IMAX de Masí posiblemente el centro de empleo que más recursos y que se permite liderar algunos consorcios con grandes grupos empresariales entre ellos Vodafone que está aquí presente el director general de su fundación pero no solo Vodafone sino también lo hace con Indra y lo hace con Barclays y lo hace con diferentes operadores lidera grandes proyectos de investigación con proyectos que suponen más de 23 o 24 millones de euros para hacer IMAX de nuevas tecnologías para eliminación de las barreras de las personas con discapacidad somos punteros la economía social hace unos años avanzó de forma rápida en conseguir hacer certificaciones que le permitieran reordenarse internamente en gestión la ISO 9000 la 14000 la 18000 la propia de los sectores donde se opera la de seguridad el código ético la especificación de ética y personalidad de los centros especiales de empleo y por lo tanto también hay y hemos iniciado el camino de la internalización ya tenemos posiciones de algunos centros especiales de empleo que llevan años portando pero otras con posiciones ya en Andorra con posiciones en Portugal con búsqueda de posiciones en este momento en República Dominicana en Colombia en Brasil donde también la economía social el modelo español trataremos de llevarlo hasta allí y si de algo sabemos es de innovación social yo creo que hay realmente hay muchos proyectos de innovación social dentro de esa economía una realidad y que ya empezamos a desmitificar aquello que dicen mal de los centros es que en los centros de economía social alrededor de un 90% de las plantillas los constituyen personas con discapacidad es decir la media es un 90% por lo tanto no estamos por cumplir solo la ley hacemos 20 puntos por encima no nos obsesiona el cumplimiento sino que trabajamos para ello y lo que os decía antes se está viendo claramente que hay un incremento de las personas que mayor dificultad tienen en España hay 2.215 centros especiales de empleo en los que trabajan 64.391 personas con discapacidad de los cuales el 51,9 son personas con especiales dificultades es decir aquellos que tienen mucho más del 65% y luego en tipologías de discapacidad de difícil inserción para determinar personas con discapacidad los CES son un fin y en sí mismo también pueden ofrecer a estos trabajadores lugares productivos eficientes estimulantes y os doy el dato que en el año 2012 y son datos del ministerio en este caso de empleo el 68 con 4 de los contratos para las personas con discapacidad que se realizaron en este país fueron a los centros especiales de empleo quedando ese digamos 32% para el empleo ordinario que nos está pasando y continuamos un poco en esta dinámica en este año 2013 arrastramos una importante deuda pendiente comercial y procedente de subvenciones me están pasando un dato que está realizando una firma consultora de prestigio y que el ministerio de hacienda tiene depositado en ella muchas confianzas en el trabajo en este caso que es KPMG y vamos a poder confirmar que superan los 200 millones de euros las deudas que se tiene con esta parte de la economía social sorprendentemente economía social y creo que luego me podrá corroborar la ponente que me continúa tenemos el índice más bajo de cierre de compañías es decir somos capaces y hemos sido capaces a estar subsistiendo y sobreviviendo en esta dura crisis y lo somos porque hacemos las cosas diferentes porque se buscan apoyos diferentes y porque las propias plantillas de los trabajadores son bastante más solidarias porque saben que es su proyecto es el proyecto de todos si encima que no nos pagan nos quitan dinero pues todavía tenemos problemas y en este caso aquí el director general no es un tema pura y dura solo de la administración central es la que menos culpa tiene la administración central casi no tiene culpa sino que vivimos en la España de las autonomías y cuando te dicen que hay comunidades autónomas que no te pagan desde hace dos años dicen no es que Madrid no nos ha mandado el dinero yo no sé si aquí habrá responsables de centros especiales de empleo o de la economía social pero yo he visto la transferencia que se ha realizado a la comunidad desautónoma hace exactamente un mes la he visto es decir a mí me han enseñado la transferencia de las partidas para el pago a los centros especiales de empleo de las subvenciones pendientes otra cosa es que cuando llegue a esa comunidad en un incumplimiento claro lo destinen a otros proyectos a otros procesos pero el gobierno central al menos ahí cumple y eso hace ese desequilibrio que hay ahora mismo hay comunidades autónomas que van muy bien que inclusive dan más y hay comunidades autónomas que no dan nada o tan siquiera otras que no reconocen a ninguna persona con discapacidad empleada desde el año 2010 ni en cuanto a lo que es el empleo de los centros especiales de empleo ni tan siquiera a dar el calificativo si la situación financiera es complicada ya me contaréis para los centros especiales de empleo donde lo único que tienen es el papel y el reconocimiento de deuda de la administración y perdonarme pero la administración local no tienen ninguna credibilidad y entonces no te lo admiten con lo cual las entidades financieras han cerrado casi totalmente la financiación de los pequeños desciende por tanto la contratación de mercado desciende también los I más D y hay una falta de recursos para poder trabajar en la formación ¿qué pasa si comparamos esto con Europa? estamos muy lejos estamos muy cerca decimos que realmente lo estamos haciendo bien algunas cosas sí y otras no y os diré según la OCDE en España el empleo protegido a pesar de su evolución se encuentra a la cola de países de la Unión Europea y de la OCDE en Suecia la tasa de empleo de las personas con discapacidad supera a la española en un 74% en Alemania un 41% y en Reino Unido un 26% pero no todo es malo por ejemplo el segundo país del mundo que más empleo da para la enfermedad mental es España y además con muchos puntos casi 40 puntos por encima de Inglaterra cosa que me sorprende es decir que al final habrá que bucear qué es lo que sucede pero sí que hay un desequilibrio en quién tiene más empleabilidad con qué colectivos países como Italia y Finlandia solo se pide es requisito de un 30% de empleados con discapacidad grave para los centros especiales de empleo te marca que tiene un 30% que tiene los centros especiales de empleo en España estamos en un 59% os he dicho antes por lo tanto estamos por encima y también es verdad que ahí te permiten que estés con otros colectivos en Alemania el requisito de contratación para personas con discapacidad es de un 20% y en lo que la administración puede realizar pues también tenemos un comparativo la cuota de reserva en administraciones públicas y pensar que esto es pues un dato político porque nosotros decíamos cuando se quería pasar del 3 al 5 y del 5 al 7 que si se diera el 3 no habría discapacitados para poder integrarlo que nos conformábamos con el 3 para que se cumpliera el 3 y Nacho a ti te tocó pelear conmigo cuando estabas en el otro ala decir que se cumpliera el 3 con lo cual es un tema simbólico seguimos teniendo los problemas que tenemos el 2 para las empresas de más de 50 empleados en Alemania en cambio la administración pública es un 5 las empresas es un 5 en Holanda de un 2 a un 5 aunque no es obligatorio para la pública exactamente para la privada en Italia no hay obligación ninguna para la pública en cambio es un 7 para la empresa privada en Francia es un 6 para la privada en Austria un 4 para la pública y un 4 para la privada y en Polonia un 2% de cuota para la pública y un 6% para la privada teniendo en cuenta que aquí el índice arranca ya con 25 trabajadores luego el nivel que ellos tienen de cumplimiento en Alemania es directamente una cuota en la que son 150 euros por trabajador aproximadamente que le falte por cumplir y por mes de por vida para que esté dando y lo dan a un fondo que luego realmente distribuyen de otras maneras entonces con este panorama que tenemos y esta situación yo os diría que al igual que en medicina cuando la vida de una persona está en juego las medidas drásticas coyunturales le vamos a llamar lo urgente y estas se suproponen a los tratamientos integrales más adecuado que es lo importante ¿cómo trasladamos eso a lo que nos pasa ahora mismo? en 2013 la vida de muchos CES está en juego y en esencial se deben adoptar medidas urgentes y al tiempo avanzar en la definición de un nuevo modelo de inclusión laboral más acorde con la Europa que os he dicho antes y que hay que renovar la LISMI entonces ¿qué es lo urgente? primero lo urgente es un pacto coyuntural de mínimos para afrontar el ejercicio 2013 yo creo que eso tenemos que llevarlo ya estamos en abril no sabemos qué pasa nos van a dar el 50 en el 75 Cataluña va a seguir con el 41 que la norma española dice que el 50 que es para todo el Estado pero ellos decían que el 41 en este momento sozobra a ese respecto y eso es urgente y nos consta que el esfuerzo que está haciendo el gobierno central es para tratar de que pueda llevar a la sectorial que esto hay que regularizarlo con criterio y no se puede tener en la incertidumbre a este colectivo ¿y qué es lo importante? pues yo creo que lo importante es un pacto global hay que renovarlo hay que darle toda la vuelta a los centros especiales de empleo para que evolucionen hacia nuevos horizontes hacia lo que ahora mismo tenemos en ese pacto hay que trabajar por diferenciar por su naturaleza y el interés general los centros de iniciativa social del resto queremos claramente que se identifique existen cuatro tipos de centros especiales de empleo los de iniciativa social pura los promovidos por personas con discapacidad que inclusive en muchos casos también se incorporan en la economía social la de las grandes compañías que constituyen centros especiales de empleo para tener una actividad igual a la que tienen que es actividades paralelas pero eso le favorece en cuanto a una abstención de una mejora de sus costes y no se produce un tránsito a sus empresas ordinarias para las mismas categorías profesionales sino por lo tanto están continuamente en esa situación de crecer en lo ordinario tres, cuatro mil cinco mil trabajadores al año y no pasa nadie de discapacidad hacia ahí al final eso te hace una foto de un tema de costes y luego están los otros aquellos últimos los recién llegados que son los que realmente se constituyen para que sus cabeceras o algún grupo de cabeceras u otros puedan cumplir medidas alternativas no diré nombres pero hay centros especiales de empleo que tres personas con discapacidad facturan 200 millones de euros entenderéis que yo es cierto que he fichado al primero que se incorporará en breve pero no porque facturará 200 millones de euros sino porque es muy buen profesional o que una recién constituida agencia de viaje que no lleva nada más que muy poquito tiempo como centro especial de empleo pues con cinco personas factura 42 millones de euros en viajes pues eso me vais a permitir que le denomine que es un fraude que están en fraude claramente de ley y que engañan al ciudadano a la administración y a todo el que se le ponga por delante bueno pues eso hay que regularizarlo no se puede no se puede hacer que cuando os digo 42 millones de euros es que esos 42 millones de euros son 42 millones de euros que por ley tenían que ir a la economía social que por ley tenía que ser para cumplir la integración de personas con discapacidad o que por ley tenían que ir a donaciones para que entidades fundaciones que tienen el objetivo de crear empleo para personas con discapacidad lo pusieran en el mercado o los 200 millones de las que os he dicho os estoy hablando de que el monto total que le falta a la discapacidad por estas vías puede superar los 500 millones de euros con lo cual el tema es grave el tema es grave y los administrados tienen que poner en este caso medidas tenemos que trabajar en los sistemas de ayudas y subvenciones y las bonificaciones para esos centros los sociales los privados y demás tenemos también que cambiar el concepto de que todas las ayudas sean para la SMI hay que hacer reingeniería hay que cambiar que también la innovación que también la reingeniería propia de las empresas que quieren evolucionar en nuevas tecnologías para ofrecer un mejor producto un producto de mayor calidad pero también más competitivo por capacidad de producción en los centros especiales de empleo que así lo hagan son medidas que debemos afrontar nosotros internamente constituir un fondo de financiación de la deuda de medidas de la subrogación y aquí en público os digo que hay quien se ha mojado es el ministerio en este caso que no le corresponde le corresponde porque pertenecemos a él que es el ministerio de sanidad y también social y de igualdad al que Nacho aquí como director general representa y os diré por qué porque ha cogido al ministerio de hacienda y les ha dicho vamos a trabajar para crear también ese fondo que las comunidades autónomas no pagan en cuanto a facturas comerciales a subvenciones y vamos a tratar de hacerlo y le ha correspondido a ella cuando esas partidas corrígeme Nacho vienen o bien de las diferentes administraciones públicas que gestionan servicios y tienen que pagarse o vienen de empleo pero no vienen nunca de social y es ellos quien ha liderado con nosotros este tema qué vamos a hacer con esta situación y ahora sí que ya vamos a lo principal tenemos que trabajar en tres ejes para la Europa al 20 una es empleabilidad tenemos que aumentar el empleo y la empleabilidad de las personas con discapacidad para alcanzar el cumplimiento de la estrategia europea de 2020 tenemos que avanzar en competitividad desarrollaremos organizaciones competitivas eficientes creadoras de valor añadido y por supuesto maximizar el retorno ofrecido como contrapartida de las ayudas recibidas se publicará en breve creo que una semana 15 días no más de un mes un gran estudio llevamos tiempo trabajando y ya está fijado y determinado con datos muy muy contrastados por una consultora de prestigio de también que trabaja para la oficina de ministerios el retorno es determinado en 1,44 euros es decir cada euro que pone la administración los centros especiales de empleo devolvemos 1,44 euros a la sociedad sin tener en cuenta otras partidas ¿vale? pero lo que es en sí es 1,44 ahí hablo de IVA IRPF temas de pérdidas de partidas de subvenciones las no contributivas es decir al final el retorno es 1,44 claramente ya contrastado y tenemos que generar confianza para quitar lo que os decía antes ese desterrar esas frases que nos que nos machacan reconsiderar el papel de los CE como instrumento diseñado para la transición al empleo ordinario hay un problema serio la discapacidad no se siente en muchos casos absorbida por los centros especiales de empleo que vayan al ordinario y es verdad que tenemos una dificultad y yo creo que eso hay que redefinirlo a mí me gustaría más que se estudiaran otras vías porque los de la ocupacional no vienen al tránsito al CE y del CE pasen nuevamente al ocupacional si no pueden o que está pasando con las personas de discapacidad intelectual y discapacidad mental que sus tratamientos médicos los están envejeciendo y está demostrado ahí a partir de los 20 años de actividad laboral y tan siquiera tienen 45 años ya no están capaces de prestar atención hay que trabajar en esa máxima porque se exige el empleo ordinario si os he puesto ante el ejemplo hay empresas que tienen 38.000 trabajadores o 40.000 trabajadores destinados a una actividad determinada y tienen un centro especial de empleo de 5.000 estos 38.000 todos los años hacen 8, 9, 10, 11.000 contratos y no pasa nadie de aquí a aquí no se puede hacer esa frivolidad de no trabajar y sentarnos ahí en esa vía yo creo que los centros especiales de empleo teníamos que colaborar con la administración para buscar toda esta fórmula hasta ahora y ha sido el máximo responsable durante muchos años quien está aquí a mi lado Nacho ha sido el responsable de estar con un equipo organizado para las medidas alternativas siempre nos hemos opuesto al sistema sancionador siempre hemos dicho que hay que sensibilizar que hay que confucienciar pero yo creo que eso está tocando a su fin está tocando a su fin porque la picaresca la situación de crisis está haciendo que algunos no sean éticos en sus comportamientos y yo creo que debe haber ahora mismo un carácter sancionador no se puede recortar por recortar cuando se puede ingresar con tan solo cumplir la normativa y eso en el día a día lo vemos nos cabrea mucho que no recorten y nos cabrea mucho que no se adopten medidas fiscales del seguimiento del fraude en toda su extensión desde los dineros B desde las economías sumergidas desde un largo etc por lo tanto aquí pasa exactamente igual hay una economía sumergida en cuanto al cumplimiento de la ley tenemos que avanzar en la equiparación de los salarios eso es una asignatura pendiente de los centros especiales de empleo muy poquitos muy poquitos somos los que cumplimos que los centros especiales de empleo estén al sector donde operan y por lo tanto tenemos que evolucionar a esa igualdad si no estaríamos haciendo un flaco favor a la discapacidad hay que evolucionar a salirse del convenio de centros especiales de empleo a irse a los convenios sectoriales tenemos que trabajar en un marco normativo nuevo hay que eliminar el problemón de las asimetrías autonómicas creemos que ahí tiene que haber un registro nacional una ventanilla única de los centros especiales de empleo también creemos que se deben hacer claras normativas y que el sepe debe intervenir para que se pueda hacer un digamos tránsito de una comunidad a otra y que te permitan hacer cosas nuevas que ahora la legislación nos lo permite nosotros daríamos empleo a 100 a 200 personas con discapacidad en Soria que no tienen un proyecto empresarial nadie va a Soria a hacer un proyecto empresarial pero como es de una comunidad autónoma como la de Castilla y León y la que le da el empleo en la de Madrid no nos dan el calificativo y no nos permiten trabajar y por lo tanto no podemos integrar 200 personas yo creo que hay que definir nueva fórmula de flexibilidad también en cuanto a colectivos igual hay empresas que no tienen que estar en los porcentajes exigidos ahora sino que dependiendo del sector pueden funcionar que tenemos que hacer nosotros mucho análisis interno porque tenemos que seguir avanzando en una mayor profesionalidad de nuestros gestores tenemos que hacer economía de guerra tenemos que trabajar también en que la profesionalidad de nuestros trabajadores sean muy homogénea en los sectores donde operan para facilitar el tránsito y por lo tanto yo creo que esto nos viene a llevar a que tenemos que seguir avanzando en ser empresas como digo puras y duras en cuanto a ese tema yo diría que en este caso a nivel externo debemos impulsar la igualdad de oportunidades desarrollar políticas activas de empleo integradoras y que se cumplan los objetivos de la estrategia europea 2020 y los planes anuales os voy a dejar un recordatorio un emprendedor de la economía de mercado hace crecer su negocio donde y con quien mejor funcione un emprendedor de la economía social hace crecer a su gente y a su comunidad con negocios que funcionen eso es lo que nos diferencia muchísimas gracias Muchísimas gracias José Luis la verdad es que yo creo que has dado pie a un montón de preguntas posibles y has abierto un montón de puertas que sería interesante en el tiempo de debate explorar y volver sobre alguno de los datos y ahora la verdad es que quería leer una frase que he encontrado en internet que continúa perfectamente con lo que estaba diciendo José Luis es decir en la situación en la que estamos de incertidumbre de crisis yo encontro esta frase que dice nada diferencia a los hombres y a los pueblos como su respectiva actitud en orden a las circunstancias que viven todos sabemos las que vivimos hoy los que optan por hacer historia y cambiar por sí mismos el curso de los acontecimientos llevan ventaja sobre quienes deciden esperar pasivamente los resultados del cambio esta frase os la leo porque es muy buena continuación es con otras palabras lo que estaba expresando José Luis pero su autor en este caso es un señor que se llama José María Aritmen Diarrieta que es el fundador de bueno básicamente el fundador de la corporación Mondragón antes hablaba de ser capaz de reinventarse ser capaz de adaptarse a las circunstancias la corporación Mondragón como tal nació en el año 56 pero en realidad esta frase que os leía es del año 43 porque hay unos antecedentes claros del movimiento asociativo que finalmente se consolidan en una en una organización que a día de hoy da empleo a 83.000 personas cuyas marcas de referencia todos conocéis pero entre sus buques insignias están Eroski Fagor o Lagunaro bien conocida por los seguros no solo por el baloncesto la corporación Mondragón yo creo que está más que autorizada como voz para hablarnos de lo que es la economía social desde el lado de la emprendeduría y desde el lado del asociacionismo lo va a hacer Arantxa Lascurain Arantxa tiene una larga trayectoria dentro del grupo Mondragón desde el año 90 ocupando distintas responsabilidades primero en Eroski y luego en la corporación pero su trayectoria no solo es profesional porque incluso en su formación obtuvo formación del grupo en el centro de formación cooperativa de Mondragón corporación después de haber estudiado derecho en la universidad pública del país vasco y obtener un máster en consumo por la universidad de la Alta Alsacia en Francia con lo cual además de dirigirla conoce perfectamente la corporación y seguro que nos explica pues en primer lugar muchas gracias por recibir una invitación que me permite estar aquí y compartir con todos vosotros y todas vosotras esta tarde yo doy las gracias a Fundación Vodafone a la EOI a ONCE pero por supuesto le doy las gracias a Jesús porque es el que me ha invitado el culpable del que esté yo y aquí es Jesús por lo tanto responsabilidad al maestro Armero nos lanzáis una pregunta abierta presente y futuro de la economía social nosotros sinceramente no sabemos responder a esta pregunta nosotros os podemos decir cuáles son nuestras reflexiones cuál es nuestra visión del mundo cuáles son nuestras orientaciones y lo que sí tenemos muy claro es que las necesidades unen a las personas y siempre que hay una necesidad hay personas que trabajan en común para buscar soluciones en común y eso es la economía social por lo tanto si tenemos empresas que son capaces de vivir en un ambiente de incertidumbre España no voy a hablar de la crisis porque no estamos aquí para hablar de la crisis pero tenemos que conjugar dos realidades muy distintas el mundo crece y por lo tanto tenemos hay un escenario de que el mundo está creciendo cuando al mismo tiempo estamos pasando una situación de las más difíciles voy a ver si consigo en aquí vale daros dos bueno daros dos flases de quienes somos somos el mayor grupo empresarial del país vasco somos el décimo en el ranking de las empresas españolas y somos referente mundial de trabajo en cooperación nosotros somos cooperativas de trabajo asociado en este momento estamos en torno a 83.000 personas compartiendo un proyecto esto es lo que somos a nosotros nos preocupa siguiendo a don José María nos preocupa lo que queremos ser tenemos un legado para transmitir y ese legado tenemos que ir actualizando en Mondragón siempre hablamos de la experiencia cooperativa porque esto se hace se construye con las personas todos los días somos un grupo muy diversificado fundamentalmente estamos divididos en cuatro grandes áreas un área industrial que tenemos 13 divisiones de todos los productos que os podáis imaginar el 20% de nuestras ventas en el área industrial tienen que ver con automoción tenemos una división de componentes de electrodomésticos tenemos una división de hogar tenemos una división de construcción que evidentemente en estos momentos ha tenido que buscar las alubias fuera del mercado español porque aquí no hay ni va a haber ya son su presencia internacional es muy potente tenemos divisiones que tienen que ver con el mundo de la movilidad ascensores Orona que es un líder y un referente pues es una de nuestras de nuestras divisiones tenemos divisiones que están trabajando en un en el mundo de bicicletas Orbea creando una manera totalmente distinta de hacer empresa a través de las redes sociales con expertos que están por el mundo que nos van ayudando a hacer el diseño de nuestras de nuestras bicicletas dos datos del área de industria en este momento el 72% de nuestras ventas las vendemos en el mundo esto no era así hace unos años en el año 90 decidimos que el futuro estaba en internacionalizarnos palabra eufemística porque en aquel momento hablábamos pura y lisa y llanamente de exportación hoy tenemos 250 empresas que están por el mundo pero tenemos 94 plantas productivas fuimos de los primeros que estuvimos en China se decía que en China estábamos los de Alsa y unos locos de Mondragón que no habían salido del valle y de repente pues estábamos en China y tenemos nuevas delegaciones corporativas y esto que es son como oficinas comerciales en los países que nosotros consideramos importantes pero todo esto tiene que estar apoyados por dos elementos que son fundamentales en la historia y en el futuro de Mondragón que son 14 centros tecnológicos y una universidad Mondragón Universitat TA es una universidad especializada no es una universidad generalista está especializada fundamentalmente todo lo que son ingenierías veréis que en nuestra historia siempre necesitamos formar personas para poder trabajar en el desarrollo de nuestras cooperativas estamos trabajando en ingeniería estamos trabajando en gestión de empresas estamos trabajando en humanidades y últimamente hemos abierto una nueva facultad que es el Bass Culinary Center que es una facultad de ciencias gastronómicas no es porque queramos ganar estrellas Michelin es porque tenemos muchas cooperativas nuestras que trabajan en el mundo que tiene que ver con la salud el mundo que tiene que ver con la alimentación y el mundo que tiene que ver con el electrodoméstico por lo tanto siempre es la misma idea tener personas investigando innovando para que luego podamos aplicar esas innovaciones en nuestros productos y evidentemente todo esto se traduce en patentes y en patentes de innovación pero en Mondragón nosotros no queremos tener empresas por tener empresas nuestra finalidad es muy sencilla y es muy fácil de entender nuestro compromiso es con la sociedad con la creación de un empleo que nos permita unos mejores niveles de vida y tener una sociedad más justa y más solidaria para eso lo que tenemos que tener es empresas competitivas y para eso tenemos que ser rentables competitivos y buscar soluciones que nos permitan poder hacer frente a ese fin social que para eso estamos y nos hemos organizado desde el punto de vista cooperativo porque es nuestra manera de ser y nuestra manera de ver el mundo cuando empezamos estamos más o menos por los mismos años el año 1943 vino a Mondragón Mondragón es una localidad en el centro de Guipuzcoa una localidad que había bueno después de la guerra civil que había había vivido unas situaciones muy duras y viene una persona como el cura de Mondragón una persona muy muy especial en primer lugar con un gran conocimiento filosófico de todo lo que era la doctrina social de la iglesia y con una visión evidentemente pragmática que dice ante un pueblo roto sin ninguna posibilidad de desarrollo y con unos niveles de paro que ni os cuento dice aquí hay que empezar hay que empezar a hacer algo de una manera distinta y hay que empezar a dar valor al trabajo y lo primero que se hace esto no cuenta las historias se cuentan a veces no correctamente lo primero que hace don José María no es una cooperativa lo primero que hace es un equipo de fútbol porque necesita juntar a la gente y siempre va a ser lo mismo trabajo en común juntar a la gente y sobre esa cultura empieza con una escuela de aprendices esto se convierte en una escuela de maestros esto se va transmitiendo a una escuela de peritos y esto es el germen de la universidad de hoy y por qué esta escuela porque necesitábamos y se necesitaban en aquel tiempo y se vuelven a necesitar ahora personas con capacidades y personas competentes para asumir nuevas funciones la democratización del saber que para nosotros siempre ha sido un elemento fundamental el año 56 es cuando ya Ulgor que es la digamos la antesala de Fagor empieza ya una trayectoria importante en la década del 55 en adelante pues se crea ya caja laboral para nosotros no se puede entender Mondragón sin la creación de un banco que en este caso una caja que es de y para las cooperativas evidentemente el tema del crédito siempre ha sido una cuestión fundamental en este momento caja laboral ya no tiene ya no está por las propias exigencias del Banco de España a la hora de la concentración de riesgos pues ya no trabaja exclusivamente con las cooperativas sino que ya tiene una visión mucho más abierta y a partir del año 60 se empieza un desarrollo comarcal y es muy fácil allí donde creamos las primeras cooperativas estábamos estábamos fundamentalmente en el sector de electrodomésticos o sectores relacionados con el hogar a continuación necesitábamos proveedores que nos provieran de componentes pues iban creando cooperativas industriales y poco a poco hemos ido digamos desarrollándonos en el tejido social y en el tejido económico pues con todo lo que tiene que ver las necesidades que podíamos tener las diferentes cooperativas el año 90 estamos viviendo la crisis del año 90 y aquí aparecen ya algunos instrumentos que aprendimos en aquella crisis que nos están viniendo muy bien para la crisis de ahora aprendimos que había que las cooperativas nos tenemos que buscar la vida no vamos a tener un señor que es propietario en Boston que tiene mucho dinero y nos va a ayudar por lo tanto ante las situaciones difíciles pues hay que ponerse a trabajar en común y buscar soluciones y el año 91 decidimos que nos teníamos que internacionalizar y es algo tan sencillo como empezar a preparar personas con maletas que vayan a buscar y abrir mercados en el mundo y claro hoy por hoy a la fecha de hoy más de 15.000 personas tenemos trabajando en empresas fuera de lo que es nuestro ámbito de origen al mismo tiempo en el año 91 establecimos un congreso cooperativo en el que creamos herramientas financieras que nos permitieran algo tan sencillo como el 10% de lo que ganamos todos lo ponemos en una bolsa en común y esa bolsa en común ¿para qué sirve? sirve fundamentalmente para apoyar a las cooperativas que están en dificultades siempre hemos tenido cooperativas en dificultades y siempre vamos a tener cooperativas en dificultades y nos permite también apoyar proyectos de iniciativa de creación de nuevos negocios o nuevas empresas y al mismo tiempo esto nos da garantía estos recursos corporativos para acometer un ambicioso plan de innovación y de investigación necesitamos seguir manteniendo el diferencial de innovación que tienen nuestras empresas en esta transparencia de una manera muy resumida es cuál es la filosofía que ha inspirado todo el desarrollo de Mondragón y es algo así como principios y valores muy claros la persona como eje pero ser empresas competitivas tener en el mismo un modelo de gestión corporativo que dice que habla de participación habla de información y habla de comunicación nosotros somos un modelo de propiedad colectiva que a veces esto es una dificultad porque ¿quiénes somos los de Mondragón? pues somos 83.000 no hay una persona no hay un señor propietario pero al mismo tiempo esto tiene que estar muy en orden con una política social y una política socioempresarial muy potente acabamos de aprobar una nueva política socioempresarial voy a ir muy rápido porque me imagino que lo que interesa son las preguntas y esto como os lo voy a dejar pues podemos tener esta documentación sobre todo lo que me interesa es en este momento cómo vemos el mundo desde Mondragón nosotros para nosotros estamos en un momento de reformular nuestros principios nuestros valores y sobre todo cómo nos preocupa mucho cómo seguimos manteniendo el legado que nos han dejado nuestros antecesores la situación en España va a ser muy dura en unos cuantos años por lo tanto cómo establecemos pautas y estrategias que nos permitan seguir manteniendo y creando empleo preferentemente cooperativo y su rayo mantener crear en los casos que se pueda y preferentemente empleo cooperativo y para ello hemos diseñado cinco estrategias porque hemos hecho un análisis y hay un porcentaje alto de nuestros negocios que pueden estar en riesgo y si no hacemos las cosas bien en unos años el porcentaje va a ir creciendo y esto nos va a llevar a que el último es el que cierra la puerta por lo tanto ¿cuáles son nuestras estrategias? cinco dimensionamiento no estamos hablando de ser empresas todas muy grandes estamos hablando de ajustar nuestras empresas a la dimensión óptima para ser competitivos y cada uno ha establecido cada uno de los 256 negocios ha establecido quiénes son su competidor cómo está y en función de eso y de los posibles riesgos del mercado cuál es la dimensión óptima y esto nos ha llevado ya a tomar en práctica algunas decisiones difíciles pues por ejemplo hemos hecho varias fusiones de cooperativas en lo que va de año en el sentido de que necesitamos dimensiones mínimas que nos permitan estar en el mercado internacionalización cuando estamos hablando de internacionalización estamos viendo que los procesos de internacionalización hasta ahora era comprar fuera hasta ahora era vender fuera en este momento España no crece pero el resto hay muchos países que están creciendo China es no sé tengo por ahí algunos datos que nos van a romper y si no estamos preparados vamos a tener problemas y eso nos hace que la internacionalización no solamente la estamos viendo como abrir plantas operativas sino que estamos viendo que los procesos de internacionalización nos van a llevar hasta tener que internacionalizar algunos temas relacionados con la innovación que eso ya es el salto cualitativo más amplio en internacionalización estamos viendo que nosotros que somos fundamentalmente pymes necesitamos toda una serie de apoyos internos para que esa presencia pueda salvar y mantener puestos de trabajo aquí hemos hecho un estudio en la crisis del año 90 y ahora viendo 40 cooperativas 20 todas exportaban pero 20 de ellas tenían plantas en países digamos emergentes que es un eufemismo porque ya lo de emergente se nos ha quedado un poco corto y viendo el comportamiento de esas empresas fuera de nuestro mercado natural o el comportamiento de las empresas que se han quedado sin internacionalizarse pues esto nos ha roto muchos de los esquemas y rompe muchos de los tópicos las empresas que se han internacionalizado han crecido mucho más en ventas han crecido mucho más en empleo y sobre todo han crecido en empleo también en la matriz o sea si queremos seguir manteniendo el empleo digamos que tenemos en las diferentes cooperativas a lo largo y ancho de España vamos a tener en el sector fundamentalmente industrial vamos a tener que tener una presencia internacional cada vez más potente con todos los problemas que eso genera con todas las dificultades que eso genera pero también con todas las oportunidades que eso genera innovación palabra clave en este momento acabamos de aprobar un plan de innovación que tiene una seña de identidad diferente el plan de innovación une universidad une cooperativa y unos centros tecnológicos nosotros no hacemos innovación pues para publicar en las revistas científicas hacemos innovación para que pueda ser elemento de desarrollo de nuestros productos y nuestro objetivo es que más del 5 o sea de nuestro portafolio de productos la actualización sea permanente intercooperar esta es una estrategia que siempre la hemos hecho porque nosotros tenemos unos marcos de principios que regulan pues desde la política socioempresarial regula la política de retribución por ejemplo en momentos de crisis hoy en Mondragón más de 600 personas están trabajando en cooperativas y en puestos de trabajo que no eran los suyos porque los suyos no hay trabajo y tenemos unas reglas internas que por encima de todo está el poder garantizar el empleo pero estamos viendo que la intercooperación puede ir mucho más lejos y puede ser una ventaja competitiva y os pongo un ejemplo Mondragón Health nosotros somos muy buenos en temas industriales sabemos de máquinas de procesos de automatización de envases pero uno de uno en uno seguramente no podemos dar respuestas de soluciones al mercado en este momento estamos trabajando en proyectos desde el punto de vista de que van orientados al mundo de la salud en el que especialistas en envases en especialistas en almacenes especialistas en automatización de procesos están dando soluciones nuevas originales y orientativas y lo mismo nos pasa por ejemplo con todo el tema del agua Mondragón Eco con tema del agua con tema de residuos o el propio gym de automoción que en este momento tenemos muchas cooperativas que son proveedoras de automoción y ya las hemos constituido dentro de una organización que es la que conecta con las principales empresas proveedoras de automoción que no son tantas en el mundo y todo esto ya termino porque se me está acabando el tiempo y si no nos dejo hablar que para eso habéis venido todo esto bajo la fórmula cooperativa nosotros creemos en la participación nosotros creemos en una persona un voto y nosotros sabemos que tenemos que vivir pues un momento de bueno pues que las cooperativas aquí somos una realidad cooperativa pero tenemos muchos trabajadores en el mundo que no son cooperativas ¿por qué? porque evidentemente no hay ni legislación que establezca que las cooperativas de trabajo asociado en China no puedes hacer cooperativas en algunos países no han querido ser cooperativistas como en Polonia con casos concretos pero lo que por encima de todo tenemos un modelo de gestión en el que la participación la información y la comunicación de los trabajadores tiene que ser nuestra seña de identidad y se tiene que trasladar a todas las realidades donde está digamos el anagrama y el logotipo de Mondragón muchas gracias y bueno os dejo la presentación porque aquí hay muchos más datos pero bueno esa ya la tenéis muchísimas gracias estaba previsto el mecanismo de micrófono si no utilizamos este pero ahora es vuestra ocasión a mí me gustaría empezar por donde has acabado tú con el tema cooperativo vuestras organizaciones tienen una historia y una eficiencia contrastada y demostrada ahorráis mucha energía en juntas generales de accionistas y en convencer ahorráis energía del mecanismo tradicional de buscar financiación en la junta general de accionistas en convencer al capital porque son las mismas las mismas personas sin embargo en la parte asamblearia y en la parte de elecciones tenéis unos mecanismos que desde fuera pueden parecer relativamente complejos y sofisticados el balance debe ser positivo porque la historia es avala pero como se consigue ese recuperar esfuerzos como que pros y que contras veis frente a la empresa clásica en cuanto a junta general de accionistas versus asamblea o versus elecciones voy mira desde nuestra desde nuestra posición nosotros creemos que el modelo cooperativo tiene ventajas competitivas porque unas las personas somos las que movemos el mundo y personas motivadas personas en las que la propiedad no es de otro más que tuya personas que trabajan en cooperación pues a nosotros nos parece que son valores que siguen cambiando el mundo pero tenemos algunos riesgos y esto creo que tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que tenemos nosotros dedicamos infinidad de horas hemos hecho un estudio el año pasado la cantidad de horas que dedicamos en Mondragón solamente a informar y a comunicar a los órganos societarios y nos sale al año una cooperativa de 35 personas o sea que fíjate por lo tanto tenemos un esfuerzo importante porque es que nuestros socios son los propietarios y por lo tanto necesitan necesitamos todos trabajar en unas condiciones de confianza y la confianza la tienes que la tienes que trabajar la pierdes enseguida pero la tienes que trabajar por lo tanto tenemos una dedicación importante a todo lo que son temas de comunicación temas de información y lo de trabajar con la cuenta de explotación al lado pues ayuda mucho a entender cómo es tu empresa y por dónde va tu empresa pero eso no quita nosotros no entendemos bien esto del asamblearismo puro y duro nosotros pensamos que cada órgano tiene que ejercer su papel o sea y no podemos mezclar hay un órgano que es el ejecutivo que tiene unos planes y tiene un plan de gestión aprobado en la asamblea que tiene que dar cuentas al colectivo social pero que tiene que ejecutar decisiones y algunas pues son como son y hay un órgano que es el que controla al ejecutivo y es el órgano de gestión que tiene que trabajar por el bien común de todos y no por los derechos individuales de cada uno y eso lo tenemos que tener muy claro y ese es nuestro juego que evidentemente no se puede y digo en estos momentos de crisis pues tenemos una serie de un rosario de visitas a Mondragón ¿cómo hacéis vosotros? y claro todos vienen a buscar la solución para las cosas malas pero cuando nosotros hemos ganado mucho dinero eso se ha repartido y eso se ha ido a las cuentas de todos nuestros nuestros socios a nuestras cuentas o sea que todo tiene es muy fácil identificar elementos pero muy difícil de quedarte con lo bueno y no ir con todo nuestro es un paquete y es un paquete que en su globalidad funciona y verdaderamente también tengo que reconocer que no todo es idílico tenemos situaciones duras tenemos situaciones difíciles tenemos conflictos que hay que gestionar pero nuestro modelo es fundamentalmente un modelo que proponga el consenso y los consensos son largos de construir pero en el momento que los has construido van muy fácil ahora hasta que lo construyes pues evidentemente esto de porque soy el jefe tengo razón pues vas mal ¿sabes? en nuestro modelo vas bastante mal con eso me gustaría añadir una cosa que me puede corregir la rancha si no si me equivoco en las fechas pero yo recuerdo una de las visitas que hice a Mondragón en las navidades del año 2008 que no sé si os acordáis pero casi nadie hablaba de crisis por lo menos en la administración y en las empresas privadas y me llamó la atención porque en esas navidades habían organizado asambleas en Mondragón pues para hablar de la crisis y de la habitación que estaban viviendo y todos los cooperativistas de forma voluntaria y a mano alzada decidieron renunciar a la paga extra de navidad de ese año para sanear como una medida en contra de o vamos para intentar salvar la situación ante la crisis que ya ya tenía con lo cual esa es la diferencia de cuando los dueños son los propios cooperativistas o cuando dueños son otros no ellos de forma voluntaria y sin ningún y sin ninguna imposición sino que todos de mano alzada decidieron renunciar a su paga de extra de navidad para poder salvar la cuenta pero es que al final es que es nuestro es que es nuestro es algo tan a mi me cuesta lo veo tan sencillo si no se cae como dice José Luis también ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, buenas tardes mi nombre es Laurent profesor aquí en la escuela experto en diseño de modelo de negocio pero también dedico mucho tiempo colaborando con la ONCE y concretamente en FSS en CERTA implantando pues la implantación del sistema de gestión ética y profesor y también pues en rediseñar determinados servicios de intervención laboral ayer estaba en Valencia con toda la delegación de FSS en CERTA y me topé con un dato que me llamó la atención es referente pues o a la cuota del 2% o también a las medidas alternativas pero como decía bien José Luis pues también es algo que me cabrea a menudo y no quiero entrar en ese debate el dato que vi es que en el caso de Valencia y también en otros territorios en España más del 30% de las contrataciones de personas con discapacidad el año pasado en el 2012 lo fueron por empresas de menos de 50 trabajadores por lo tanto estamos hablando de pymes y no sujetas al cumplimiento ni de la cuota ni la obligación o la necesidad de utilizar las medidas alternativas no sé la pregunta va orientado o a José Luis o a Ignacio porque no se ha hablado justamente de las pymes que en este momento que por conciencia y una tendencia a incorporar en su modelo de gestión el balance social de incorporar cada vez más es la tendencia cuando pueden efectivamente conocemos la situación de las pymes en este momento pero cuando pueden de intentar incorporar a las personas con discapacidad es un dato que me ha llamado la atención y es una pregunta que os hago hay datos donde se dice y además si quieres es lógico España es un país de pymes y por lo tanto el mayor número de trabajadores la gran mayoría en porcentajes pues muy muy elevados son trabajadores de pymes sino de las grandes empresas las grandes empresas aportan muy poquita masa es decir que ahora y yo creo que ha habido dos o que hay dos razones y una tiene una parte de sensibilización quizás es mucho más fácil acceder a una mediana o pequeña compañía y puedes hacer una labor más de concienciación en la misma cosa que en una grande pues tienes dificultades yo siempre cuando Nacho y yo empezamos a navegar por el mundo de las medias alternativas la puerta se te abría muy fácil y la primera interlocución te ponían el segundo y el segundo lo tenía bien claro y te decía el de Rebus bueno mira es que yo estoy en ajuste de plantilla y no voy a contratar personas bueno pues vamos a hacer contratos con centros especiales de empleo y la persona esta que era normalmente de recursos humanos se sentía muy aliviado porque resolvió un problema que no le permitía concursar pero después esa voluntad se iba al departamento de compras departamento de compras que está estructurado que tiene sus compromisos algunos pues muy cerrados unos muy lícitos otros menos lícitos y que alguien viniera de golpe y porrazo a romperle todo ese esquema pues como yo decía y les denomino a todos los gestores de medias alternativas son gestores del fracaso teniendo en cuenta que un gestor nuestro de medias alternativas realiza 15 visitas a la semana a empresas que si lo multiplicamos por las semanas efectivas que pueden ser 40 semanas puede visitar 600 empresas y de las 600 empresas posiblemente no llegue ni a 30 con lo cual tiene que gestionar 570 fracasos y eso profesionalmente es muy duro es muy duro gestionar 570 fracasos por lo tanto esa parte sí que se da en las pymes es mucho más fácil es mucho más fácil acceder a ellas el mecanismo la toma de decisiones normalmente está en una o dos personas si se toma la decisión y luego está la otra parte seamos sinceros pero que se aumenta el nivel de contratación porque ahora somos una mano de obra más barata estamos sujetos a una serie de bonificaciones y por lo tanto somos una mano de obra más barata pues oiga no vamos a desperdiciar el momento si somos más baratos pues muy bien lo que tenemos que hacer y como decía nuestro anuncio de Luis Castro el que se promocionaba a sí mismo como currículum es que nos den la oportunidad una vez que metemos el pie luego se tiene y se destierra de las organizaciones que somos una mano de obra más barata por lo que reciben y que empezamos a hacer una mano de obra mucho más productiva por lo que contribuimos en esa organización y yo creo que ese es un poco el modelo nos satisface mucho que las pymes se acerquen ellos a nosotros más que nosotros visitarlos a ellos y es la realidad por eso Valencia se puede extrapolar al resto del estado Tenemos una última pregunta creo que doble a la que hay que responder muy brevemente por respecto a la siguiente mesa redonda con lo cual hacemos la pregunta doble Vale la primera digamos era para referente a Mondragón ha comentado el tema de que algunas partes de la cooperativa han tenido que buscarse el trabajo fuera se han realizado cambios de estructura pero más o menos se mantiene la misma actividad quería saber si el plan de la cooperativa prevé la posibilidad de cambiar actividades en determinadas circunstancias Sí a ver perdona no sé si bueno nosotros hemos tenido cooperativas que simplemente llanamente el producto que hacían ha desaparecido ha desaparecido entonces ha habido que buscar nuevas alternativas y ha habido que buscar nuevos mercados nuevos productos y nuevas orientaciones porque porque no tienen solución y viabilidad económica y algunas muy pocas hemos tenido que cerrar evidentemente cierras la actividad pero las personas se reubican en otras cooperativas y eso son decisiones que cuando ya ha fallado todo ha fallado las posibilidades de creación de nuevos negocios pues ha habido que no ha habido más remedio y eso nos ha pasado y hemos tenido experiencias muy exitosas pero también hemos tenido fracasos y evidentemente ahí es la asamblea de la cooperativa la que decide cuál va a ser su futuro Mondragón está detrás apoyando dando bueno dando recursos y posibilitando que esas personas siempre mantengan su puesto de trabajo pero sí que hemos tenido que cerrar y el segundo era una pregunta mezclada para los demás ponentes el señor Martínez ha comentado no creemos en las sanciones tenemos bastantes datos del señor Tremiño quería preguntar referente a los incentivos o sea del mismo modo que hay políticas de incentivos para el alquiler o desgrabaciones en la compra de la vivienda ¿cómo está el tema de los incentivos para la incorporación del discapacitado? en lo que es referente a centros especiales de empleo que es lo que en este momento estamos trabajando el estándar el estándar es la percepción del 50% del SMI para las personas con discapacidad y la exención de cuotas de la seguridad social eso es lo que se refiere a los centros especiales de empleo en la empresa ordinaria lo que existe es con las reformas que se van haciendo pues lógicamente hay bonificaciones digamos de a los niveles de contratación exenciones fiscales dependiendo luego en su impuesto de sociedades y también una exención escalonada de las cuotas de seguridad social pero es muy cambiante quiero decir que afortunadamente la discapacidad siempre está presente en los colectivos de riesgo de exclusión y en este caso ahora mismo que hay un problema de desempleo joven ahí también van partidas para las personas con discapacidad que en muchos casos o en algunos casos se suman quiero decir si eres joven tienes acceso a esa digamos bonificación o que te dan para esa contratación ese tipo de contrato pero sí que estás digamos bonificado en seguridad social cosa que va más allá de lo que puede en ese momento bonificarte el joven la dificultad ahora mismo es que la discapacidad tiene un problema con la administración y el colectivo discapacidad tenemos un problema sé que alguno se puede sentir herido pero conjuntamente con los gitanos los discapacitados éramos los grandes colectivos en riesgo de exclusión sin más los más potentes hay otros pero los más potentes pero este país avanzó mucho en el estado del bienestar este país evolucionó mucho y la persona con discapacidad puede acceder a una no contributiva por tener una discapacidad es una miseria son poquitos euros cientos de euros muy pocos pero lo tiene ahí hoy por desgracia hay millones de personas que no van a acceder y no pueden acceder a esa no contributiva con lo cual en la priorización de las políticas sociales del gobierno tenemos que estar muy unidos y muy solidarios porque ya no somos el colectivo de mayor riesgo de exclusión o de mayor posibilidad de tener menos posibilidades al menos para poder sobrevivir y eso es lo que de alguna forma nos está haciendo ir de la mano con el gobierno en negociaciones de ir conjuntamente en otras políticas no solo para discapacitados sino que la hacemos mucho más amplia yo te gustaría hacer una reflexión también que yo creo que nos viene muy bien a todas las personas que trabajamos en el mundo de la economía social y los centros de empleo cuando hay a la hora de pensar en los incentivos y hay por parte de determinados sectores ese ataque a los centros de empleo de que es una economía de que es un empleo subvencionado y de que tal entonces si nos ponemos a pensar en España hoy en día es difícil encontrar un empleo que no esté subvencionado entre comillas porque te pones a pensar en los mineros está subvencionado o está subvencionado en el ratio 10.000 veces más que las personas con discapacidad si te pones a pensar en los fabricantes de coches está subvencionado o está subvencionado en los vendedores de coches está subvencionado o está subvencionado dime cualquier otro sector y en todos los sectores de alguna u otra manera el Estado corrige muchas veces las desviaciones que el mercado tiene por sí solo para impulsar políticas de empleo de determinados sectores con lo cual somos un colectivo más en el que estamos como el resto de colectivos y de sectores pues genera mayor empleo lo importante es lo que ha dicho antes José Luis el retorno que tiene que por cada euro que se invierte en el centro hospital de empleo en empleo de discapacidad hay un retorno de 1,4 o 1,5 euros hay 5 yo creo que Jesús va a empezar a quejarse Arancha Ignacio José Luis de verdad muchas gracias por vuestros contenidos por la claridad de vuestras presentaciones y por las respuestas a las preguntas aplausos aplausos Gracias.